Se da la partida de la décimo segunda del programa. Toma la punta Egalari. A su costado se ubica en el segundo lugar Kiki D. En el tercer puesto Romería, cuarta islandera. En el quinto lugar El Arlequin. Han ingresado al poste de los 700. Va quedando por fuera El Arlequin con Romería peleando la punta. Cerca marcha Egalari. Cerca lo hace Kiki D. En el grupo se ubica Islandera. Van ingresando de esta manera a los últimos 300. El Arlequin por fuera ha dominado. En el segundo lugar ha quedado Egalari. Y Sirtaki que ha comenzado a mejorar por fuera. Últimos 150. El Arlequin, Sirtaki pasa al segundo lugar. Faltan 80. Sigue avanzando Sirtaki por fuera. Faltan 30. Sirtaki dominó. Segundo El Arlequin. Llegan a la meta. Tercero Morante. Cuarto en una misma línea Kiki D. Junto con Egalari. Luego Indiana. Más atrás finaliza Romería. A continuación Chugal. Gana la décimo segunda del programa. El número 10 Sirtaki. Con Arturo Delgado. Oedo. No.